Muy buenas gente, bienvenidos a mi canal Hoy estamos en un nuevo juego, en un nuevo metaverso Que quiere hacer un ecosistema NFT más game fee Básicamente gente, también os voy a hablar de la moneda Porque está en preventa, os lo voy a informar absolutamente a todos los que estéis aquí Y deciros que eso, podéis pegaros fácilmente un por 10 en este token Si sale como se espera, que la verdad es que tiene bastante buena pinta Y van a hacer que de precio de preventa, que va a salir a 0.15 creo Pues no va a poder bajar Porque el equipo se ha comprometido de que en el caso de que bajase Pues ellos lo que van a hacer es meter liquidez Entonces la DAF que compra en preventa es bastante seguro Pero como siempre, antes de cualquier inversión Vosotros meteros a la página, analizarlo, mirar su Twitter, mirar su Instagram, mirar su Telegram Absolutamente todo, mirar bien el white paper, yo lo tengo por aquí analizando Y bueno, vosotros respecto a todo lo que veáis Si os interesa el proyecto, pues podéis meterle, ¿vale? Pero bueno, siempre con vuestra propia responsabilidad Así que bueno, el proyecto se llama MetaPlay Que tiene la moneda que se llama Metap Que bueno, es una versión bastante revolucionaria, gente Y que intenta pues que ser básicamente de avanzada de un juego metaverso Que bueno, que está basada en trámite en inteligencia artificial Así que eso para quien sepa, que sepáis que eso es bastante complicado Y es bastante bueno Y eso bueno, da buena visibilidad al proyecto Y eso gente, el proyecto pues pretende traer un cambio a lo que viene siendo los juegos NFT De Metaverso Y quiere hacerlo tanto en móvil como en PC Para que lo sepáis, ¿vale? Tiene a la gente doxeada por aquí O sea, podéis ver a los creadores Podéis ver sus caras Podéis ver pues donde han estado Que han ido haciendo y todo esto Y bueno, podemos ver más del proyecto Que como os he comentado Quieren hacer un ecosistema NFT más GameFi Que básicamente quiere ser en el líder Quiere ser los líderes en el espacio blockchain ¿No? Que básicamente para los usuarios e inversores Y bueno, podemos ver más sobre la página Podemos ver el tema del tokenomic ¿Vale? Que bueno, podemos ver aquí También está También me gusta más el tokenomic Que hay aquí en la web ¿Vale? O sea, aquí en el white paper Podemos ver más sobre el juego Como veis, está bastante guapo A nivel visual el proyecto Podemos ver Bueno, aquí se queda cargando un poco el white paper Pero bueno, no sé si me lo habría pasado Espero que no Vale, básicamente pues aquí en un lado Nos sale mejor sobre el tema de el Sobre el tema del tokenomics ¿Vale? Aquí me gusta Me gusta bastante más este tokenomic ¿Vale? Está bien explicado Bien estructurado Aquí te explica sobre el tema de la pre-sale De la public sale Del team Del market Advisor Liquidity Staking Game Staking Y bueno, IP2E Y estratégica ¿Vale? Bueno, así que te sale absolutamente todo Igual que te sale aquí ¿Vale? Pero bueno, para que lo veáis Como es el tema del tokenomic ¿Vale? Pues aquí lo veis Absolutamente todo explicado Y un suple bastante grande De 100 millones Y ahí lo tenéis Bueno, podemos enseñaros también Lo dejaré abajo en la descripción O en mi Telegram Si va a ser importante tenerlo en mi Telegram Básicamente El enlace de pre-venta Lo tenéis por aquí Lo han hecho en la página de EasyPath Y básicamente Bueno, conectáis vuestra billetera MetaMás como siempre Y aquí está la opción para comprar Lo que viene siendo en pre-venta Un precio que no va a volver a estar Seguramente Esto va pues Siempre tiende a subir Del último proyecto que os enseñé Que se llamaba Everage La verdad que yo hice un por 7 Creo que hice Os lo enseñé en el vídeo Y espero que alguno pues lo aprovechasteis Y bueno Yo hice un por 7 por ahí En pre-venta Ya veremos en este proyecto Pero como siempre digo En vuestro dinero Tener cuidado Y meterlo con responsabilidad ¿Vale? Así que bastante Bastante importante Sobre todo esto también Que el equipo pues esté Doxeado por ahí Siempre es algo bastante bueno El juego de MetaPlay ¿Vale? Pretende ser un juego online Y multijugador para móvil y PC Así que tenerlo en cuenta El propio juego aquí Aquí lo veis Crear avatar Aquí vos complejo para jugar Aquí veis un poquito sobre Sobre el juego Y bueno gente La versión beta De deciros que ya está lista Para su lanzamiento Que nos han informado Así que bueno Está lista Para lanzarse brevemente Y el primer juego de Metaverse Con gráficos AAA E inteligencia artificial ¿Vale? Ahí lo veis Y bueno Y el tema de Esto está en coming soon Partnerships Bastante también por aquí Así que bastante importante Siempre que un proyecto Tenga buenos partners Y que haya bastantes Así que los respaldan Buenos partners Y el equipo Bueno siempre para informaros Yo siempre os recomiendo Telegram Instagram Twitter Lo que sea Pero básicamente Informaros del proyecto Si queréis enviarlo Al cualquier cosa Tienes aquí el correo Y nada Todo por aquí ¿Vale? Vamos a ver un poquito El white paper Ya tengo que no lo quiero ver En profundidad La es aquí Y se os abre ¿Vale? Y bueno Aquí vemos un poquito más Sobre absolutamente Absolutamente todo Está en inglés Creo que no se puede traducir Este tipo de white paper Pero bueno Lo podéis ver más o menos Al final es Como todos los white papers Podéis ver un poquito Pues aquí De tipo esquema Podemos ver el tema Del tokenomics Podemos ver la distribución El auto LP El 1% Para las transacciones El tema del Panky Shual Equity Pool También Bastante importante Gente Que no lo he comentado Y es que ya puedes ver Ya se puede ver El token Tanto en CoinMarket Como en CoinGecko ¿Vale? O sea Si vais a CoinMarket Cap Ya podéis encontrar El token MetaPlay En Metap Y también En CoinGecko Así que Bastante importante Que estas dos plataformas Ya lo hayan aceptado Eso da bastante buena Visibilidad Y también tienen Básicamente Han salido Informes en Investing Y en más sitios Que básicamente Lo dejaré abajo En la descripción Si queréis Investigar más Sobre ello Bueno El tema de la preventa Que como os he comentado Se básicamente No puede bajar De 0.15 Que es la preventa Porque el equipo Se ha comprometido A añadir liquidez En caso de ser necesario ¿Vale? Así que eso Bastante importante Para que los holders No pierdan el dinero Así que bastante Bastante importante Ese Ese dato Que la verdad Que me ha parecido Bastante curioso Y bueno Ellos quieren hacerlo así Bueno El tema que habrá Quema Como siempre En todos estos proyectos Bueno Siempre hay Quema Bueno Quema El tema de VR Que también Pues para el futuro Quieren lanzarlo Bueno Un montón de cosas Que hay por aquí Así como como siempre Leer vosotros Siempre lo dejo a vosotros Para leer los white papers Porque creo que es algo Un poco bastante Necesario Para que vosotros Os informéis De lo que viene siendo El proyecto Así que bueno gente Básicamente Este es el proyecto Metap Me ha parecido muy interesante La preventa Yo la dejo En la descripción O la dejaré En mi Y Telegram El enlace fijado Para quien quiera Interesarse Y comprar ¿Vale? Así que bueno Espero que os haya gustado Como siempre Like, suscripción Todo se agradece Y nada Deja tu comentario Deja tu like Y nos vemos en el próximo vídeo Nos vemos Chao Chao Gracias.